El 6% menos, promueve rápidamente el consumo de la leche impotable, leches en el extremado de la almada, así como sucas y verduras. La medida de infierno y manejo de los alimentos que se preparan en las escuelas, en una medida es capaz de centrar y disminuir al consumo, cuando más rápidamente se reducirán los azúcares y la sal. En las escuelas primarias se establece el compromiso de no vender bebidas para los alimentos y los alimentos desaparecen de las primarias. No habrá refrescos en las primarias, va a haber agua, agua potable. Se podrán vender refrescos planes solo en la secundaria.